¡Hola a todos! Hoy vamos a hacer una cosa muy importante a mis canarios antes de juntarlos. ¡No os lo perdáis! ¡Empezamos! ¡Hola a todos! ¿Qué tienen estas cosas tan importantes que tengo que hacer a mis canarios? ¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar. Es muy importante que antes de que les juntemos, les preparemos para que tengan un buen acoplamiento el macho y la hembra. En este caso son Kuki y Koki. Este que tengo aquí en la mano es Koki, que es el macho. Entonces, vamos a recortar la zona de las plumas de la cloaca, que es muy importante para que después tenga un buen acoplamiento con la hembra. Y, haciéndolo con mucho cuidado, vamos a empezar a recortar. Vamos a ver si somos capaces de soplar. Esta es la zona de la cloaca. ¿Se ve bien? Sí. Vale. Esta es la zona. Y, entonces, vamos a recortar esta parte. Porque así nos aseguraremos, nos aseguraremos después, que hay un buen acoplamiento y que todos los huevos que, si Dios quiere, tengan Kuki, que tenga la hembra, pues salgan todos pisados. Pisados significa que sí que hay pollito dentro, que hay pichón. Porque si no, no habría. ¿Se ve? Sí. ¿Más o menos? Sí. Está poniendo un poco revoltosillo. Vamos a colocarlo. Vamos a colocarle las patitas así, un poquito para atrás. ¿Vale? Para que no le hagamos daño. La que está cantando por ahí, si la escucháis, es la Kuki. Que no sé si está viendo lo que estamos haciendo. Se estará preocupando por ahí. ¿Se ve? Sí. ¿Te parece clara? Es interesante esto, ¿verdad? Todo lo que estamos aprendiendo. Bueno, esto lo hemos visto en muchos otros aviarios que hay en la red. Y que nos están explicando y enseñando un montón de cosas, como el de Lali, Lali en adobo, como Jeco, como Juan Francisco Burgos. Y no me quiere decir, no me quiere decir, no me quiere decir, no me quiere decir a nadie. Este, a Gregorio también. En fin, hay muchos que explican un montón de cosas y de las cuales aprendemos porque tienen ellos muchísima experiencia. Así que... Con esto no le estamos haciendo nada de daño. No, simplemente estamos recortando esta zona de la cloaca para que esté más liberada para el momento en el que se junten Kuki y Koki. Y ya cuando sea el tiempo de la muda, pues volverán a recuperar todas sus plumas con total tranquilidad. Ese tiempo de la muda, pues suele ser ya a partir del mes de junio, más o menos, cuando llega el verano. Y vuelven otra vez a cambiar de plumaje. Bueno, más o menos hemos cortado. Es verdad que tiene muchas plumas y tampoco le queremos cortar mucho más. Yo creo que así está bien. Y yo creo que lo vamos a dejar así. Ahora lo que vamos a hacer es, como veis, no sé si veis un poquito el pico, que tiene un poquito largo. No sé si se enfocando, igual se puede ver un poquito. Lo tiene aquí en esta parte, lo tiene un poquito salida del pico. Entonces ahora también le vamos a recortar un poquito el pico. Y ya con esto estará perfectísimo para el momento de la cría, en el momento en el que les juntemos. Y les vamos a juntar dentro de, pues, 3-4 días. Casi podríamos decir que para San Valentín. ¿Verdad? Bueno. Voy a desoplar, se me van todas las plumas por todas partes. Entonces vamos a coger el corta uñas y con mucho cuidado nos juntamos aquí a la cima del pico. Mira cómo quiere morderlo, picarlo. A mí, como casi me muerde. Tranquilo, no te hacemos nada. A mí casi me muerde. Bueno, vamos a cortar un poquito más el pico. Esa parte que solo salía un poquito. Sí. Eso que tiene el hueso de jibia para que se puedan, no solamente picar un poco del hueso de jibia, sino también además afilarse el pico y demás. Pero bueno, con esto ya creo que... Es que no quiero retar demasiado para que no cause el año ni nada. Bueno. Bueno, con esto, ¿vale? Lo dejamos otra vez en la jaula. Bueno, y ahora después vamos a coger a Kuki también y le haremos algo parecido, ¿vale? Bueno, esta es Kuki, que es la hembra. Fijaos qué bonita es. Pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a recortar también la zona de la cloaca, lo mismo, para que pueda tener un buen acoplamiento. Además, fijaros, está muy bien preparada porque en la zona de la tipita, ¿verdad?, del vientre, tiene bien de grasa porque ha estado bien alimentada. Y eso es muy importante para que tenga reservas para el momento de la cría de la puesta de los huevos. Porque les gastan mucho y necesitan estar muy bien alimentadas y un poquito gorditas. Ahí lo podéis ver. Bueno, pero vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir recortando. Se me pone nerviosa. Cogemos las patitas para que no se haga daño. Nosotros le hagamos daño. Cogemos las patitas. Fijaos cómo Kuki es bastante más rebelde. La chiquilla, ¿verdad?, es un poquito más rebelde. Y nos cuesta un poco más. Vamos con muchísimo cuidado para no hacerle daño. Volvemos a soplar en esta zona. Y vamos a ir recortando un poquito esta zona de las plumas. Esto es como si cuando nosotros vamos a la peluquería nos cortamos el pelo. Pues igual. Y con esto va a estar fenomenal. No sé si lo veis bien. Y el momento de que se junten, pues van a estar... Va a ser más fácil para ellos. Así. Lo hemos puesto con las patas arriba. Patas arriba. Esto es un atraco. Vale, vamos a cortar un poquito por esta zona de las plumas. Sí, con mucho cuidado. Así. Recuerda que tienes que soplar. Sí, un poquito. ¿Ves? Así. Ayudaremos a que tengamos una mejor caña. Y recuerda que con esto no les estamos haciendo nada de daño. Es como cortar el pelo. En este caso es cortar. No más. Lo único es que se ponen nerviosos. Sí, son nerviosos, claro. Por eso vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que no vean ningún problema. Se ponen nerviosos porque no saben si le están haciendo algo malo. No sé. Lleva un poquito... Vamos a ir un poquito por este ladito. Así que vamos en esta zona también. Y le hagan los nerviosos. Y vamos aquí a esta zona también. Vamos a ver. Veamos que bien. Tiene un grasito. Eso es que está muy bien preparada. Está bien alimentada. Es que va a estar muy bien. Para tener fuerzas para... Vamos a ver si lo conseguimos. ¿Verdad? Porque va a ser para nosotros la primera vez. Somos aprendices. Por eso estamos aprendiendo muchísimo de otros aviarios. Otras personas que ya tienen. Nosotros somos nuestra primera parejita. Y vamos a intentarlo. Vamos a ver si de suerte. Yo creo que así. Yo creo que lo podemos dejar así. Quitamos alguna manera por aquí. Y ahora vamos a cortar un poquito el pico. ¿Vale? Cortamos un poquito el pico. Esta no la tiene tan largo como Koki, pero... Bueno, un pelín. Quedas un pelín. Hay que cortar un pelín. Igual. Lo va a hacer. Casi falta. Como veis, hasta menos. ¿Vale? Un poquitín. Cortaríamos también las uñitas, ¿verdad? De aquí de las patas. Pero ya lo hicimos hace como un mes o una cosa así. Que también hay que cortarlas. Teniendo mucho cuidado. Porque tiene una venita aquí. Que no hay que cortar. Porque si no, se pueden llegar a desangrar. Entonces, teniendo muchísimo cuidado. ¿Vale? Hay que hacer ese corte de uñas. Ahora mismo no hace falta. Porque los dos ya les cortamos las uñas en su momento. ¿Vale? Así que, bueno. Pues yo creo que ya con esto estamos listos. ¿Vale? Y la vamos a dejar ya en su jaula. Bueno. Vamos para allá. Y espero que esto os haya gustado. Porque es muy importante para el momento de la cría que estén muy bien preparados. Voy a cortar aquí un poquito. Como habéis visto, es muy importante preparar muy bien a los canarios para la cría. Espero que os haya gustado. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal!